¿Qué complicado es enfrentar a Mephisto en mano a mano, no? Complicado sí, y creo que para él también. Lo vio, que yo no soy un hechador que está hablando, nomás diciéndole, yo te voy a hacer, yo soy dragón guiso y vengo de acá, de acá, soy esto, he hecho esto, no. Mephisto, te lo demostré hoy, te dije que iba a estar preparado, porque Dragony es un luchador que día con día se prepara, es un luchador que nunca ha sido conformista, y es por eso que me he ganado en los lugares donde estoy ahora. Dragony, lucha libre, ¿verdad? Para la gente que dice que esto es un juego, que esto está arreglado, nos acabas de comentar detrás de cámaras que estabas bloqueado y que no sabías cómo habías ganado. Realmente sí, es que, pues, gajes del oficio, uno sale con la bendición de Dios, pero realmente no sabes cómo vas a bajar, ahorita, sinceramente, me duele muchísimo la cabeza de tantos castigos que me hizo. Pues es un luchador con mucha experiencia, le tengo un respeto abajo del ring por su trayectoria, pero arriba del ring, me lo dice mi padre, me lo dice mi hermano Rush, no respetamos a ningún perro. A la semana pasada, Mephisto nos dijo que él, pues, ningún jovencito le quería, le venía a demostrar, ni iba a sorprender, pero ahora le ganaste y él reconoció la victoria y te reconoció arriba del ring. Tú viste, yo, toda la gente, cuántas veces me levantó la mano, eso es reconocer un grande luchador. Yo lo reconozco y lo digo aquí detrás de las cámaras. Mephisto tiene mi respeto, pero yo te lo dije, que no soy conformista, que soy un luchador, que quiero comerse el mundo de un bocado. Soy un luchador que quiere máscaras, quiere cabelleras, quiere campeonatos, quiere todo, todo. No me gusta estar repitiendo tanto, pero por algo estoy en los lugares internacional. Dragon Lee es lo de hoy. Tú lo dijiste hace también algunas semanas, que te estabas buscando una persona más o menos de tu forje para poder encabezarte algo de ser un aniversario. ¿Este sería el rival ideal para Dragon Lee? Podría ser, ¿por qué no? Creo que para mí esa rivalidad con Mephisto se acaba hoy. Nunca he tenido algo fuerte contra él, solamente estos retos de mano a mano, pero soy luchador que le encantan las rivalidades. Pórmense en la fila, que Dragon Lee tiene muchos en la lista, pero venga, estoy preparado para eso y para más. Oye, Dragon, dices que ahora con este mano a mano le demostraste a Mephisto de que estás hecho. Me imagino que el siguiente paso es por el campeonato vuelta que sostiene Mephisto. Podría ser, fíjate que no quedo conforme con mi campeonato mundial ligero. Creo que ya subí un poco más de peso, pero para bien, no gordura. Ustedes lo pueden ver. Me gusta mantenerme bien físicamente. Y pues sí, ¿por qué no el welter? ¿Por qué no el medio? Creo que ya un semi-completo y completo, no, ya no estoy del peso, pero sí me encantaría. Dragon, señalas que tienes muchos rivales y que te encantan las rivalidades fuertes. Si hoy la empresa te diera a elegir con quién te gustaría encabezar el aniversario entre Terrible y Mephisto, ¿qué prefieres, máscara o cabellera? Pues es una decisión muy fuerte, pero me gustaría más Terrible. ¿Por qué? Porque me saca esa casta siempre, no sé, me transmite mucho odio cuando desde que él sale, sale, o sea, le ves la cara y cuando se va a hacer ti, él de plano me quiere lastimar, me quiere, o sea, acabar completamente conmigo. Y eso me gusta, eso me gusta. ¿Por qué? Porque soy un luchador que viene de una dinastía fuerte, de unos maestros fuertes, que yo no vendo con niñerías, a mí me encantan los golpes. Vean, a Dragon Lee eso le encanta y lo vieron hoy. ¿Quién salió con la victoria? Dragon Lee. Y en estos días, Dragon Lee, pues ha habido muchos, vaya, muchas batallas importantes para la dinastía Muñoz. Ayer místico contra Carístico, hoy tú te enfrentas a Mephisto y el viernes cráneo, pues les da la espalda a los ingobernables. Todos quieren con la dinastía Muñoz. ¿Por qué? Porque somos lo de hoy aquí. Somos el futuro, el presente y hasta el pasado de la lucha libre, desde que iniciamos. Sansón, los dinamitas, también quieren con nosotros. ¿Por qué? Porque saben quiénes somos los de ahora. ¿Quién? Donde quiera se habla en las redes sociales de la dinastía Muñoz. ¿Por qué? Porque somos lo de hoy. Ya lo ven, a veces el rey, mi padre, Arrush, místico, yo mi estilo, pero cada quien diferente. Nunca iguales. ¿Por qué? Porque somos disciplinados. ¿Por qué? Como lo repito, no somos conformistas. Nos gusta diario la disciplina. ¿Y qué? Estas son las cosechas.